Me dijeron, ese es el tema, lo que nunca me dijeron, la realidad del Evangelio Libro de los Hechos capítulo 9 versículo 5 dice la hermosa palabra de Dios Voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera Él dijo quien eres Señor y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, déjame repetir ese versículo Dice que él dijo quien eres, quien dijo eso Pablo o Saulo de Talso diciendo Quien eres Señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, santo Dios ya hemos orado por la palabra Se puede sentar, síganme con la palabra, aquellos que trajeron su Biblia Los que las tienen física en el celular, síganme porque vamos a estar hablando De la realidad del Evangelio y antes de entrar al mensaje yo quiero Estoy bien contento porque veo aquí esta familia hermosa de Abraham y su esposa Alicés muchas bendiciones me gozo el verles aquí a su hermosa criatura Santo de Dios ahí hay otra petición contestada si los dejo yo creo que los dejo testificando Aquí hasta mañana pero esa familia Dios ha obrado verdaderamente muy hermosa Y les amamos a Abraham y a Alicés verdad muchas bendiciones y esperamos verdad que este Nuevo año sea de prosperidad y de bendición Dios ha abierto una puerta hermosa Y esperamos que sigan así hacia adelante amén bueno el tema que tengo para el mensaje Y para concluir la serie de mensajes que hemos ido hablando a través de este mes de enero A través de las resoluciones es la realidad del Evangelio nosotros por las últimas semanas Hemos hablado de aumentar la fe hemos hablado sobre la oración hemos hablado sobre el ayuno No tan solo hemos hablado de hacer rutinas espirituales y crecer espiritualmente para lo que se avecina O para lo que cualquier prueba o cualquier situación que pueda llegar a nuestra vida Ya que el 2020 a muchos de nosotros nos agarraron de sorpresa Fue un año bien difícil pero en ese año bien difícil yo le tengo que decir a ustedes Que yo vi la mano de Dios en mi casa en el 2020 mientras estaba un tiempo de oscuridad Y un tiempo de gris amén que era gris para la gente un tiempo de enfermedad Yo puedo decir que Dios obró en mi casa y obró en casa de los familiares Obró en casa de los hermanos de la iglesia Pero yo quiero terminar el mensaje o la serie de mensajes con este tema La realidad del Evangelio Y yo quiero decirle a la iglesia que yo he tomado muchas decisiones en mi vida Las cuales algunas me arrepiento y otras estoy muy orgulloso de esas decisiones Pero hay una decisión de la cual yo no me arrepiento jamás Y es de haber aceptado a Jesús de Nazaret La decisión de yo abrir mi corazón y permitirle a Jesús que entre en mi corazón Y permitirle a Jesús que cambie mi vida dentro de cualquier circunstancia Yo tengo que decir que ha sido la mejor decisión que yo he tomado Yo no sé si ha sido su mejor decisión Pero en mi caso servirle a Jesús no importando las pruebas No importando las tormentas, las enfermedades o los peligros Yo estoy orgullosamente si podemos decir y utilizar la palabra De ser un hijo de Dios y de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores Y no me arrepiento de esa decisión que tomé en mayo 16 de 1998 Porque cuando Dios cambia, Dios transforma Cuando tú tienes un impacto con el Espíritu Santo Cuando tú tienes un impacto con Jesús, el Hijo de Dios A ti esa fecha no se te olvida Yo no sé si alguno de ustedes se le ha olvidado la fecha El día en que aceptaron a Jesús Pero a mí no se me olvida eso Mayo 16 de 1998 Fue un sábado a las 10 de la mañana Y nunca se me olvidará el día Que yo de rodillas me tiré en el altar Levanté mi mano y le dije Señor perdóname Te acepto como mi único y exclusivo Salvador La mejor decisión que he tomado Pero yo quiero hablarte de lo que es el Evangelio Y a lo que nos vamos a enfrentar Yo quiero traerte una historia Antes de entrar a la palabra Hay una señora que se llama Adriana Ortolaza Y esa señora que se llama así Adriana Ortolaza es mi querida abuela Que en paz descanse falleció hace dos años Aproximadamente yo creo que tres años Una madre que tuvo nueve hijos Cinco, seis varones y tres hembras Y yo tengo en mi recuerdo Allá en Puerto Rico cuando visitaba a mi abuela Mi abuela siempre estaba en oración Siempre estaba aclamando Yo el recuerdo que tengo de mi abuela querida Es que mi abuela siempre abríamos la puerta del apartamento Cuando entrábamos y ella estaba orando O te estaba leyendo la Biblia O estaba haciendo ayuno Fue una mujer de fe Fue una mujer de convicción Y fue una mujer que dentro de los años O de la trayectoria del Evangelio Fue una mujer que a pesar de que le servía a Dios Su vida fue bien difícil Su esposo a mi abuelo que yo nunca conocí Había fallecido muchos años Uno de sus hijos O alguno de sus hijos Uno de mis tíos Habían entrado en la drogadicción Estaban siendo adictos a las drogas Uno de ellos dormía en las calles Era de ambulante en la ciudad de Boston Pero yo recuerdo que dentro de esa tormenta Que mi abuela estaba pasando Y que la familia estaba pasando Yo recuerdo que mi abuela nunca negó a Dios Yo recuerdo que mi querida abuela siempre estaba orando por sus hijos Siempre estaba orando por sus nietos Una mujer que tenía una fe Aunque estaba viendo el mundo oscuro Estaba viendo un mundo en donde la droga se estaba llevando a su hijo Ella siempre estaba clamando Y siempre estaba orando Escuche bien lo que le quiero traer Y mientras yo preparaba el mensaje Yo me recordaba de ella Porque cuando yo hablaba con ella Ella me decía Estoy orando por ti Maelo Estoy orando por Demi Estoy orando por los nietos Siempre estaba Cada vez que hablábamos con ella Siempre me decía Estamos orando Estamos clamando Aún en su lecho de muerte Ella clamaba al Señor Pero esa mujer de fe Esa mujer de victoria Tuvo uno de sus hijos O alguno de sus hijos Que se introdujeron en la droga En la drogadición Algunos de ellos Uno de ellos sufrió Lo que es irse Ellos estuvieron a punto de la muerte Y cada vez que uno de ellos Se iba a punto de la muerte En la droga En un overdose Amén En una sobredosis Ella clamaba Ella oraba Y el Señor lo traía De regreso Y estuvieron muchos años En la calle Pero yo recuerdo Que ella siempre clamaba Y Dios le dijo Que todos sus hijos Iban a ser salvos Se supone que cuando nosotros Vengamos al Evangelio Sea un Evangelio de gozo Sea un Evangelio de paz Sea un Evangelio Un camino de victorias Pero lo que la gente No dice Es que en este Evangelio Vamos a pasar por problemas Lo que la gente No habla O no O no te dicen Cuando te vas a convertir Es que no todo Se va a resolver Yo quiero decirte Que en este Evangelio Los problemas van a seguir Yo quiero decirte Que en este Evangelio Las situaciones van a seguir Yo quiero decirte Que en este Evangelio La gente se va a enfermar Yo quiero decirte Que en este Evangelio Amén Santo Dios Es un Evangelio De gozo Es un Evangelio Amén De mucha bendición Y de prosperidad Pero también es un Evangelio De dificultades Y hay mucha gente Que no lo entiende Y no lo sabe Mi abuela En su caminar Siendo una mujer de fe Tuvo esos problemas En el caso de ella Sus hijos Dos de ellos Ya fallecieron Pero aún en su lecho De muerte Esos hijos Pudieron reconciliarse Con Dios Y esa promesa Cumplida en el Señor Donde sus hijos Iban a ser salvos Algunos de mis tíos Son ministros Mi mamá es pastora Otros son pastores Otro ha corrido Todo Centroamérica Y Suramérica Predicando a Cristo Levantando obras Pero eso no quiere decir Que nosotros Vamos a estar siempre Gozosos O siempre vamos a estar Contentos Como que nada Hubiera pasado Porque yo tengo al Señor Si tú tienes al Señor Pero yo quiero decirte Que los problemas Van a llegar A tu vida Yo quiero decirte Que en el Evangelio Van a llegar Momentos duros Por eso cuando vamos A este libro Del libro de los hechos Capítulo 9 Versículo 5 El apóstol Pablo Antes de convertirse A Cristo Llamado Saulo de Tarso Perseguía a la iglesia Perseguía a los seguidores De Jesús Perseguía a todo aquel Que confesaba A Jesús de Nazaret Y lo que Saulo de Tarso No sabía Es que dentro De esa persecución Que él estaba Levantando Para tomar A los cristianos Presos Para encarcelarlo Para matarle Para enjuiciarlo Lo que él no sabía Es que cuando Él perseguía A la iglesia Él perseguía A Cristo Yo quiero decirte Que los problemas Si te persiguen Te persiguen a ti Y persiguen a Cristo La única diferencia De nosotros Y el mundo Es que a pesar De los problemas Yo tengo a Jesús De Nazaret A pesar de las situaciones Yo tengo al dador De la vida Que a pesar De la dura realidad A la que nos vamos A enfrentar Conocemos Que él es el autor Y consumador De la fe Pero Jesús Cuando se encontró Con Saulo Le dijo ¿A quién tú persigues? Dura cosa Te es dar goces Contra el aguijón En los tiempos De Jesús Ser seguidor Del evangelio En los tiempos De Jesús Escuche bien Vamos a los tiempos De Jesús A los tiempos De los discípulos Ser seguidor De Jesús En los tiempos De los discípulos Era sinónimo De persecución Era sinónimo De muerte Era sinónimo De encarcelamiento Era 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 jugarte La vida En los tiempos De Jesús En los tiempos De los apóstoles Cuando ellos Predicaban En las calles Vemos a un Pedro encarcelado Vemos a un Pablo Después De convertirse En encarcelado Vemos a un A uno de los discípulos Siendo Muerto Matado Por Herodes Muchos Murieron Muchos Han muerto Por el Evangelio Porque ser Seguidor De Jesús Es sinónimo De persecución El libro De los hechos Yo quiero que usted Vaya conmigo Capítulo 9 Versículo 1 Mira lo que dice Saulo Respirando Aún Amenazas Esto es Pablo Antes de convertirse Saulo Respirando Aún Amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo Sacerdote Y le pidió Carta para las Sinagogas De Damasco A fin Que si hallase Algunos hombres O mujeres En el camino Les trajese Preso Para Jerusalén Saulo Se levantó En contra De la iglesia Saulo Se levantó Amén En contra De los que Profesaban Ser cristianos El concilio Los fariseos Los gobernantes Los reyes Se levantaron En todos Aquellos Que profesaban A Jesús De Nazaret Por eso Repito Que en aquel Tiempo Ser seguidor De Jesús Era sinónimo De muerte Y es la realidad Del evangelio Los discípulos En ese tiempo Entraron En una Batalla Muy difícil En una Terrible persecución Empezó Con la gente Del concilio No empezó Con los gobernadores Empezó Con la gente Del concilio Los que seguían La ley Yo quiero decirte Que como cristiano Te vas a encontrar Con gente Dentro de la iglesia Que te va a hacer La guerra Gente dentro De la iglesia Que te van A menospreciar Gente dentro De la iglesia Que te van A enjuiciar Que te van A señalar Dentro De la Ay yo siento La gloria De Dios Escúchame Esta es la realidad Del evangelio En los tiempos De Jesús Se levantó El concilio Contra los discípulos Porque estaban Hablando Algo distinto A lo que Establecía La ley Que impresionante Que los primeros Que se levantaron Quienes fueron El sumo sacerdote Quienes fueron Los que se levantaron La gente Que supuestamente Tenía el conocimiento En la ley Luego se levantaron Los gobernadores Luego se levantaron Los fariseos Luego se levantaron Amén La gente Si tú pensabas Diferente Eso era sinónimo De muerte Es la realidad Del evangelio Es la realidad Que los discípulos Vivieron Escuche bien Los discípulos Fueron perseguidos Por decir que Jesús Era el hijo de Dios Los discípulos Eran perseguidos Porque Ellos creían En la resurrección Y los fariseos Y los saduceos Los saduceos No creían En la resurrección Por ende En los tiempos De los discípulos Se creía Que se iba a resucitar Fueron perseguidos Porque proclamaron Que Jesús Era el Mesías Ellos fueron perseguidos Porque dijeron Que Jesús Era el hijo Del padre Elohim Por eso pusieron A muchos en cárceles Por eso muchos Fueron quemados Por eso muchos Fueron apedreados Como Esteban Por eso muchos Fueron golpeados Por eso muchos Fueron azotados Por creer Distinto A lo que la sociedad Piensa En los tiempos De Jesús ¿Qué pasa En este tiempo? 2021 Nueva generación Los millennials La generación X La generación Y Whatever Cual sea La generación Que venga Si tú Hablas Si tú Si tú Piensas Que el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Te censuran Si tú Piensas Que Jesús Es el único Camino La verdad Y la vida Puede ser Que termines En la cárcel Los tiempos De los discípulos Al tiempo 2021 No han cambiado La realidad Del evangelio Es que es un evangelio De persecución La realidad Del evangelio Es que te vas A encontrar Con momentos Difíciles En tu vida Pero esto Se trata De gente De convicción Se trata Que seamos Amén Que seamos Convencidos De que Jesús Es el dador De la vida Y que Él es el Rey de reyes Señor De señores Hoy yo no puedo Hablar de Jesús En mi trabajo Hoy en la escuela Yo recuerdo Cuando nos mudamos Aquí reciente Al estado De Tennessee En la escuela Mi hijo No podía decir God La maestra Lo regañaba Sacaron las oraciones Sacaron la palabra Están tratando De sacar En God We trust De la moneda Están tratando De sacar A Dios De esta nación Si tú piensas Diferente A lo que piensa El gobierno Te van a censurar Te van a callar Esta es la realidad Del evangelio Por eso yo estuve Preparándolos a ustedes Y estuvimos hablando Sobre la fe Sobre la oración Sobre el ayuno Prepárense Espiritualmente Hagan rutinas Espirituales Amén Preparen su condición Física Porque no sabemos El día específico Porque aunque ya Tenemos una leve Tribulación Y aunque tenemos Una leve persecución No sabemos El día Donde oficialmente Se levanten Públicamente Y decreten Una ley Donde quieran Callar a la iglesia De Cristo Y hay que estar Preparado Esta es la verdad Del evangelio Hoy Si yo hablo Que Jesús Es amor Pero ese amor No se traduce A que tengo Que aceptar La vida Pecaminosa De la gente Si yo hablo En contra Del adulterio De la fornicación Ese pastor No tiene amor Yo no sigo Esa iglesia Ese pastor Habla de la comunidad Homosexual Ese pastor Habla en contra De los De los Transgéneros Me quieren Censurar Me quieren Callar Pero como yo Estoy convencido A quien yo Le sirvo Como yo sé A quien yo Acepté En mayo 16 Del 1998 Como yo sé Que Jesús Amén Es el Dios Todopoderoso Yo no puedo Temblar Porque lo único Que tiembla Ante la presencia De Dios Es toda la tierra Alaba la gloria De Jehová Nosotros tenemos Que recordar Que la persecución Vino primero Pero también Vino un gran Avivamiento Y yo quiero Traerles a ustedes A cada uno De ustedes Lo que es La realidad De lo que tú Vives De lo que tú Predicas O de lo que tú Confiesas O crees Hay Hay muchos Que a la hora De la verdad Echan para atrás Hay muchos Cristianos Hay muchos Seguidores De Jesús Que a la primera Que aprieten Hacen como Pedro Cuando se encontró Jesús solo Siendo azotado Dijo Yo no sé Quién es ese Canta el gallo Tres, cuatro, cinco veces Y tal vez Veinte Pero yo quiero Que ustedes Se preparen Porque estamos Viviendo en un tiempo Los días Según estuve Mirando las noticias Este 2021 Los días Van a ser Mucho más Cortos Los días Van a durar Menos El tiempo Va a avanzar Las escrituras Se siguen Cumpliendo Las escrituras Se siguen Amén Todo lo que Las escrituras Está diciendo Se está cumpliendo Al pie de la letra La persecución Todo lo que Estamos viviendo No solo en este país En otros países Hay muchos Mártires Hay muchos Que están muriendo Por el evangelio Y nosotros Tenemos que estar Preparados Para ese día Donde digan Jesús O el trabajo ¿Qué usted Va a contestar? I don't know Yo no tengo La contestación Para usted Yo sé Mi contestación Una aflicción Es Es la acción O el resultado De afligir Hace referencia A un profundo Sentimiento De tristeza De pena Y de dolor La iglesia En el tiempo De Jesús Estaba siendo Afligida Estaba siendo Estaba puesta En un dolor Extremo Estaba pasando Por una aflicción Estaba pasando Por una tristeza Estaba pasando Por una pena La iglesia primitiva Y la iglesia De Cristo De hoy día Está pasando Por la misma aflicción Que pasaron Los discípulos La misma aflicción Pero yo quiero Que tú recuerdes Juan capítulo 16 Versículo 33 Yo te doy Esta esperanza Yo te doy Esta promesa Mira lo que dice Jesús En el libro De Juan Capítulo 16 Versículo 33 Le he dicho Que todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Le he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Aquí en el mundo Tendréis Muchas pruebas Y tristezas Pero anímesen Porque yo he vencido Al mundo En el mundo Nosotros vamos a tener Aflicción Reinaldo En el mundo Vamos a tener Pruebas Pero no te preocupes Porque Jesús Venció tu prueba Porque Jesús Venció tu dolor Porque Jesús Venció tu enfermedad Porque Jesús Venció tu aflicción Yo quiero decirte Iglesia Que aunque Estemos pasando Por esta tribulación O estemos pasando Por este momento Difícil Ya Jesús Venció Nuestros dolores En el yo confío Jesús le dice Entonces Jesús le dice A Saulo Escuche bien Vamos al libro De los hechos Capítulo 9 Versículo 15 Pero mira lo que Jesús le dice A Saulo Tú eres perseguidor De la iglesia Pero tu tiempo Será cambiado A ser perseguido Saulo de Tauso Perseguía a la iglesia Dice la Biblia Que Saulo Respiraba la amenaza Dice que Saulo Respiraba la muerte Quería a todo El que confesara A Jesús En la cárcel A todo A todo El que dijera Seguidor de Jesús En la cárcel Y Jesús le dijo Yo soy Cristo El que tú persigues Ahora sí Vamos a ver A quien tú vas A perseguir Alaba Y mira lo que Le dijo el Señor Le dijo en la historia Para no hacerse la Ni muy laiga Ni muy corta Dice el Señor Le dijo Ve Porque mi instrumento Es este A quien le dijo eso Se lo dice Ananía Porque Pablo Tuvo un encuentro Con Jesús Se quedó ciego Por el resplandor Dice que iba camino A Damasco Y la gente salió Corriendo Los que andaban Con él Se fueron Lo dejaron solo Porque cuando tú Tienes un encuentro Con Cristo La gente te deja sola Porque ya tú No bailas el merengue Gózate Porque ya tú No bailas la bachata Alaba Y te vas a encontrar Solo Porque ya tú No hablas malo Porque cuando tú Conoces a Cristo Hubo un cambio Hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Alaba Y la cerveza Que me daba Ya yo no me la doy más Alaba Y el bailecito Que me daba Ya yo no me lo doy más Porque hubo un cambio Cuando a Cristo Tú conoces Ya tú no hablas malo Ya tú no haces Chistes colorados Ya tú no ves Pornografía Ya tú no ves celulares Cosas, cosas que te apartan De los caminos del Señor Ya tú no ves eso Porque Cristo Está contigo Escuche bien la historia Porque entonces Pablo Pablo de Tarso Tiene un encuentro Con Jesús Se quedó ciego Y la gente Que le rodeaba Se fueron Solo se quedó Lo llevaron a Damasco Y ahí Se le revela A Ananías Y le dice Mira hay un Señor El Espíritu de Dios Le dice a Ananías Hay un Señor En la calle derecha En tal sitio Que se llama Salo de Tarso Y Ananías dijo Señor Pero como yo voy para allá Si es un perseguidor De la iglesia Ananías dijo Yo para allá No quiero ir Oye Cuando tú te conviertes A Cristo Y cuando tú sigues El Evangelio Hay gente que no cree en ti Pero como a mí No me importa Que crean en mí O no A mí me importa Que Cristo Crea en mí A mí me importa Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida A mí no me interesa Lo que la gente Dice de Imagen No a mí me interesa Lo que dice Cristo de mí Alaba Y dice ¿Qué dice la palabra? Que Ananías Entonces vamos Al libro de Juan El libro de Hechos Capítulo 9 Versículo 15 Pónchamelo ahí Alaba la gloria El Señor le dijo Ve porque Instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Si alguien no te ha dicho Esto que te voy a decir Yo quiero decirte Que cuando tú vienes A los pies de Cristo Vas a padecer Por su nombre Vas a padecer Por la causa De Cristo El evangelio Es gozo Es amor Es paz Es maravilla Me encanta el evangelio Pero el evangelio Es padecer Por Cristo Y Pablo Aquí Ananías Le es llevado Y le dice Es necesario Que Pablo Padezca Por mi nombre ¿Sabes iglesia? Yo quiero decirte Que es necesario Que nosotros Padezcamos Por el nombre De Jesús De Nazaret Por eso yo te digo Que si todavía Tú no has padecido O todavía No te han injuriado O todavía No han dicho Mentira O todavía No te han criticado Prepárate Porque en algún momento De la historia De tu vida En algún momento Te van a criticar Te van a enjuiciar Van a hablar cosas malas De tu espalda Los gobiernos Se van a levantar En tu contra La gente Se va a levantar Compañeros de trabajo Los vecinos Del vecindario Se van a levantar Gente dentro De la iglesia Se va a levantar Prepárate iglesia Porque podamos Encontrarnos En una persecución Y eso es algo Que nosotros Tenemos que estar Preparados El evangelio Tiene sus problemas El seguir a Cristo Tiene sus problemas En muchas ocasiones Aunque me duela Como cristiano Muchas veces Me tengo que quedar callado Aunque te duela En muchas ocasiones Guarda silencio Guarda silencio Hay un dicho Que no hay mejor palabra Que la que no se dice En muchas ocasiones Familia Esposo Esposa Guarda silencio Mira lo que dice Lucas capítulo 6 Versículo 22 Lucas capítulo 6 Versículo 22 Y 23 Bienaventurados Seréis Cuando los hombres Os aborrezcan Si esto nadie Te lo ha dicho Te van a aborrecer Cuando os aparten De sí Os vituperen Y desechen Vuestro nombre Como malo Por causa Del hijo Del hombre Gozaos Iglesia Aquel día Aquel día Y alegrado Porque he visto Aquí vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así Y así Hacían sus padres Con los profetas Van a hablar De ti Van a hablar De ti Pero bienaventurado Eres Gózate Porque el galardón Es grande En los cielos Que hable Quien tenga Que hablar Escuche Que si yo le cuento Le voy a contar Rapidito Un paréntesis Aquí En una ocasión Nosotros llevamos Tres años Aquí Ahí donde está La pastora Sentada Hay una puerta Y en esa puerta Hace aproximadamente El año Y dos o tres meses En esa puerta Habían dos personas Y estaban hablando Hablando mal De la iglesia Escucha Esto no es revelación No, no es revelación Estaban hablando mal De la pastora Y ellas No se Las personas Ellas Las personas No se habían dado cuenta Que la pastora Estaba detrás ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos quedamos callados ¿Qué hicimos? Les abrazamos Porque bienaventurado Soy Por cuanto Mi causa Os vituperé Y entonces Tú ves a mi familia De crecimiento espiritual En crecimiento espiritual Y cuando tú ves La familia De otros Hacia abajo Amén Santo es Dios ¿Por qué? Porque no Se dejaron Llevar Por el Espíritu Santo Cierra un paréntesis Tengo dos o tres Más testimonios Pero lo vamos a dejar ahí Gózate En una ocasión Alguien dijo Ese pastor Tiene que Coger una clasecita De cómo sabe Hablar Porque no sabe Hablar Y yo no lo Escuché Pero alguien Lo escuchó Que estaba ahí Y fue mi esposa Alaba la gloria De Jehová Pero bienaventurado Es Bienaventurado Es Cuando los hombres Os aborrezcan Escuche bien Esto es el problema Del evangelio Que en muchas ocasiones Te tienes que quedar Callado Porque cuando tú Tienes enemigos ¿Qué tienes que hacer? Orar Cuando tú tienes enemigos ¿Qué tienes que hacer? Orar Sí, pero qué más Vamos, vamos Pueblo Ayúdame a predicar Ayúdame a predicar Cuando tú tienes un enemigo ¿Qué tienes que hacer? Amarlos Bueno Algunos enemigos Algunos enemigos Es que Zapatearlo Pero Pero hay enemigos Hay enemigos Que hay que amarlos ¿Qué dice Lucas? Capítulo 6 Versículo 27 Estos son problemas Del evangelio Esta es la realidad Del evangelio Esta es la realidad Del Cristo Que yo predico Esta es la realidad Del que yo Le sirvo a Dios Lucas capítulo 6 Versículo 27 Pero vosotros Los que oís Os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien A los que os aborrecen Bendecid A los que os maldicen Y orad Por los que os calumnian Al que te hiere En una mejilla Préstale también Las otras Al que te quite La capa Ni a un Mira Espérate 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 Yo te la voy a entregar Es tuya Todo lo que tengo Es tuyo Me quieres golpear Yo te doy La otra mejilla Porque estos son Los problemas Del evangelio Esta es la realidad Del evangelio Vas a encontrarte Con gente Que no te quiere Vas a encontrarte Con gente Que te van a aborrecer Pero como Cristo Está en ti Y como tú Tienes el amor De Cristo Y el que ama A Cristo Tiene que amar A su hermano Porque si no ama A su hermano Que Cristo Está en su hermano Nos ama Nos ama Al padre Nosotros somos Semejante Crianza Somos A la imagen Y semejanza De Dios Yo no puedo Decir que no amo A mi hermano Y amar a Dios Yo tengo que amar A mi hermano Es muy difícil Iglesia El evangelio Es difícil Pero todo lo que Nosotros pasamos Aquí Todo lo que tú Pasas aquí Todo lo que Lo que llega A tu vida Aquí Tiene una recompensa Y eso es lo que Yo estoy Esa es mi mirada Esa es mi meta Esa es mi goal La recompensa Tengo la espalda Llena de cicatrices Tengo la espalda Llena de De latigazos Pero cada cicatriz Es una recompensa En el cielo Cada prueba Es una recompensa En el cielo Mira lo que dice Romanos capítulo Amén Capítulo 12 Versículo 17 Vamos a Romanos Capítulo 12 Versículo 17 Mira lo que dice No pagáis A nadie Mal Con mal Procurad Lo bueno Delante De todos Los hombres Si es posible En cuanto Dependa De vosotros Estad En paz Con todos Los hombres No os avergonzáis Vosotros Mismos Amados Míos Si no Dejar lugar A la ira De Dios Porque está Escrito Mía es la Venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que si tu enemigo Tuviese hambre Dale una pupusa Dale una Baleadita Dale un mofongo Dale un lechoncito Quemadito Alaba la gloria De Jehová Dale de comer Cómprale un buen Refresco Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuegos Amontonará Sobre su cabeza No seas vencido De lo malo Si no Vencer bien Con el mal Yo tengo que vencer Lo malo Con el bien Por eso Hay gente Que le dice A lo bueno Malo Y a lo malo Le dicen bueno Así está esta sociedad La sociedad Quiere introducirnos A nosotros O nos Quieren penetrar Todo este Revolu Que se está formando Todo lo que se está Formando En esta Cultura De Open mind Esta cultura De un extremo Liberal Yo tengo que pagar Lo que me están Haciendo mal Yo lo tengo que pagar Con bien Y como yo lo voy a pagar A esa gente Que me está queriendo Hacer daño Con el bien Y como pago Con el bien Con Jesús De Nazaret Jesús Es La paz Que necesita Esta tierra Escuche bien De todo lo que nos Puede pasar En el evangelio Ya estoy terminando Me quedan Diez minutos Escuche bien Todo lo que Podamos pasar Todo lo que tú Puedes pasar Todos los tragos Amargos Todo lo que Lo que ha llegado A tu vida De una De X O Y Razón Cualquiera Lo que llegue A tu vida Cualquier cosa Yo quiero que tú Te recuerdes Que hay una recompensa Que Dios Que Dios Te ama Y que el amor De Dios Es inseparable Del de nosotros En una ocasión Un muchacho Llamado José No el de la Biblia Otro José Vamos a cambiar el nombre Para que no se confundan Vamos a llamarle Había un muchacho Llamado Silvestre Alaba Voy a utilizarlo Alaba Que fue a casa De su amigo En el campo Y el amigo En el campo Tenía varios graneros Tenía unas cuerdas Unos acres Y tenía unos graneros Y en uno de los graneros Tenía una veleta Si no sabe Lo que es una veleta Yo tampoco sabía Lo que era una veleta Pero Pues ya usted sabe Le pregunté Al Dios de la tierra A Google El Dios de la tierra Google Y le pregunté Y le dije Que es una veleta Y es Esa cosa que ponen Para que el viento Le dé para los lados Pero específicamente Con un gallito Usted sabe El gallito Y el norte Y el este O el norte Y el sur Y la cosa Cuando el viento Le da Le da vuelta Depende para donde Va el viento Y José La veleta decía Dios es amor Eso es lo que decía La veleta Y Silvestre Llegó y le dijo Al dueño A su amigo Oye Eso que dice Dios es amor Es que El amor de Dios Coge para todos lados Y el muchacho Le dice No Es que no importa Por donde El viento sopla El amor De Dios Es eterno No importa Por donde sopla El viento Para tu casa Dios te ama No importa Por donde sopla El viento Para tu familia Dios te va a amar Por eso Por eso la Biblia Dice En segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 8 Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La que me dará El Señor Juez justo En aquel día No solo a mí Sino también A los que aman Su venida O sea Que Dios es tan amoroso Que todo lo que tú Pases en la tierra Hay una recompensa ¿Cuál es esa recompensa? Enrique La corona De justicia Una corona De vida Una corona De paz Esa es mi recompensa Las cicatrices Me duelen Los cantazos Me duelen Me aborrecen Me duelen Me duelen Que digan cosas Amén malas Delante de mí O detrás de mí Pero mi recompensa Está en los cielos Mira lo que dice Juan capítulo 14 Versículo 2 Esto es para que Usted se motive A que la realidad Del evangelio Es una persecución Pero cuando termina Esta persecución Dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así No fuera Yo os Lo hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Y si me Fuere Os prepararé El lugar Y vendré Otra vez Y lo tomaré A mí mismo Para que Donde yo estoy Ustedes También estén Sabes que Que una de las Recompensas Es una mansión Celestial Alaba Grande Poderosa Me imagino Me imagino Que el driveway Tiene oro Alaba Eje Gózate Que cuando Tú entres No es No es piso De mármol Es un piso Cristalino Alaba Es una mansión Que uno no tiene Una imaginación Y eso es lo que Dios tiene Para ti Algo poderoso Algo grande Por eso Esto se trata De convicción Por eso Filipenses Capítulo 3 Versículo 20 Dice Que dice Más nuestra Ciudadanía Está en los cielos De donde También esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Para poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Todas las cosas Este cuerpo Se va a ir Porque este cuerpo Va a ser Transfigurado Yo voy a tener Un nombre nuevo Voy a tener Vestidura blanca Voy a ser columna En el templo De mi Dios Voy a poder Amén Caminar en el huerto Y Dios me va a dar Del árbol De la vida Amén Yo voy a comer Del maná Escondido Porque esa Es tu recompensa Pueblo Si tú pasas Por problemas Aquí Esta es la realidad Del evangelio Te van a perseguir Te van a humillar Pero recuerda Lo que Dios Tiene para ti Por eso Yo quiero terminar Con estos dos Versículos bíblicos Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de romanos Capítulo 38 Versículo 35 Libro de romanos Capítulo 8 Versículo 35 Esto es convicción Y como yo tengo Convicción Nada me separará Del amor de Cristo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudé Peligro Espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más que Somos más que Vencedores Por medio De aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Que ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni las potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos separará Del amor de Cristo Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Amén nuestro Aunque se levante El presidente De esta nación Yo no voy a dejar A Cristo Aleluya Yo no lo voy a dejar Póngase a ver La noticia Para que vean Las 14 Orden ejecutiva Que firmó Se los dejo ahí Pregúntenle A Google Mira lo que dice El Salmo Capítulo 44 Algo parecido A lo que dice Romanos Algo parecido A lo que dice Romano Nosotros somos Ovejas Si Jesús es El buen pastor Y las ovejas Escuchan La voz Del buen pastor Cada uno De nosotros Somos ovejas Yo soy el pastor Y ustedes son Mis ovejas Pero Ante Jesucristo Todos Yo incluido Somos ovejas Y yo quiero decirle Pero por causa De ti Salmo Capítulo 44 Nos matan Cada día Cuantos cristianos Mueren En el día de hoy Cuantos cristianos Están muriendo Somos contados Como ovejas Para el matadero Tú y yo Vamos camino Al matadero Y te tienes Que preparar Tienes que ser Fuerte Esto se trata De convicción Saulo Cuando tuvo El encuentro Con Jesús Nunca Cambió Permaneció Firme En este día Si no has Echado raíces Si no has Estado firme O no estás 100% Convencido De que Jesús Es tu salvador Esta es la tarde Para que tú Te afinques Y te afines Porque cada uno De ustedes Incluido yo Vamos Para el matadero Y es la realidad Del evangelio Si no te lo dijeron Yo te lo digo hoy Vamos a pasar Persecución Vamos a pasar Dolores Vamos a pasar Por enfermedades Hay hermanos Que le ha dado El COVID Y la misericordia De Dios Dios los ha Sostenido Y hay que darle Gracias a Dios Y le debemos Dar gracias a Dios Pero hay otros Que han sido Pastores Evangelistas Que les ha dado El COVID Y hoy no están Para contarlo Esto le toca A todo el mundo El sol sale Para el justo Como para el injusto Y yo quiero decirle A la iglesia Que nos preparemos En oración En ayuno Y en la lectura De la palabra Algunos le tocará Alguna enfermedad Algunos le tocará Amén Pasar por el proceso De un matrimonio Casi en divorcio Algunos pasará Por el proceso De que sus hijos Estarán en la droga Otros pasarán Por el proceso Amén De la separación Pero nosotros Tenemos Estar confiados Porque aunque Mi padre Y mi madre Me dejara Con todo Jehová Me recogerá Con todo Jehová Estará conmigo Porque el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le teme Y los defiende Puestos en pie Iglesia Que terminamos La palabra La realidad Del evangelio Lo que nunca Nos dijeron Santo es Dios Gloria al Padre Estamos contentos Santo Si alguien desea La oración Yo quiero orar Por usted Si usted desea La oración Y quiere pasar Hacia el frente Me voy a poner Mi mascarilla Vamos a orar Por usted Vamos a tomar El social Pero yo quiero Orar por usted Si usted quiere Pasar hacia adelante Y quiere una oración Por convicción Por fortaleza